Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión pues estamos con el Pepe Whale Como ustedes pueden ver ahí en la pantalla pues ya tenemos las ofertas del evento de Omega Days Ustedes sabían que yo estaba como que pensando si gastar en este evento o no Pero algunos amiguitos de ahí, unos diablillos que tengo aquí en, no en mis hombros Pero aquí en el headset que de hecho están presentes, me incitaron a hacerlo entonces lo hicimos Y pues bueno aquí estamos también, de hecho aquí está el Rey, el Eric y el Ranger junto con nosotros que van a estar viendo la apertura Saludos chavos Muy obligado el Pepe ¿no? Súper obligado Así que pues bueno vamos a reclamar todo Ya tenemos, bueno no es que hayamos comprado todo pero hicimos la cuenta más o menos Y como yo tenía 25k de runas, lo que yo tenía que gastar en la tienda eran 230 dólares Que son las 3 ofertas de cristales de, en la tienda más el cristal de 80 dólares ¿no? Que te da 12 cristales más, en total son 45, esos son 90 puntos ¿ok? Eso sumado a cuántas, cuántos cristales tengo que comprar, matemático Eric 120 ¿Cuántos serán? 120 120 tengo que comprar Si No mames me van a hacer falta mil runas Ah bueno pero después de que consiga las runas ¿no? Ah bueno ok 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 Ah va Sí 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 O sea no tengo que hacer otra compra ¿no? No 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 ok Estoy comprando para desbloquear los objetivos ¿no? A ver primero voy a abrir estos 45 que son de la tienda Porque estos son los que ya me dieron por haber comprado las ofertas A ver si tengo más suerte en estos por haber gastado dinero o con los de las runas wey Vamos a hacerlo un poco distinto No voy a mostrar todos los del buen ranger que él abrió todo el madrazo y no tuvo nada de suerte amigos No puede ser que él tuvo mala suerte ¿eh? A ver estos primeros 5 que están huerfanitos los voy a girar Los primeros 2 los voy a parar yo y los otros quiero que uno de cada uno de ustedes los pare wey Así que vamos a ver Ay Lo que más quiero amigos es Corvus y Omega Red Y me estoy inclinando Créanme me estoy inclinando un poco más A subir a Corvus a rango 3 que a Omega Tengo mis motivos pero Ay wey yo dije iniciamos fuerte Jajaja Bueno no me quieren cair Lo mismo que rangers en la persona No Pero al menos a él era una Dany Bunstar ¿eh? Sí Yo me de a Espíritu Realmente no puede ser beat Yo dije ya me cagué men Bestia Ok El siguiente lo para El Eric Vamos a ver Eric Tú me dices Ya ¿Será que escuchó Eric? Nada, estás igual de salado que yo, güey A ver, vamos a ver ahora El rey Tú me dices Ya, ya, ya Ala, el rey sigue enseguida El rey no tiene tiempo Ay, pasó cerca el Quicksilver, güey Y ahora tú, Ranger El último huerfanito Tú me dices Ya Lo paré cuando había un culoso de 7, eh Nada, güey, todos estamos al lado, güey Vamos a ver Vamos a ver A ver 1.5% de probabilidad Y un personaje Omega De 7, 1.5 ¿Será que sea, entonces, un 3%? No, ¿verdad? Siempre hay un 1.5% En general 98.5% de fe Sí Vamos a ver Aquí en este canal, chavos Ustedes saben que hay mucha fe Muchísima fe Eso es lo que nos sobra Así que vamos a ver Uno nuevo Puta, ninguno, güey Nada Nada, nada Obviamente ya tengo a todos, eh ¿Que te salgan de 5 nuevos o ya no? Ah, bueno, puede que haya uno que otro Sí, yo no tengo una cuenta ballena Sí, sí, sí Sí, güey Puede que yo me vaya con la finta, eh Me va a emocionar Pepe con uno de 5, güey Sí, güey Puta madre, güey A ver Nada, 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 güey Oye, oye Oye Shang-Chi en 7, güey Lo malo que ya lo teníamos duplicado No, no, ya lo tenía, güey Pero ya está por 40, güey Bueno, ya estoy feliz, güey Ya estoy feliz, ya estoy feliz Ok, ok Ya empezamos con buen ritmo 20 cristales, güey Ya estamos con buen ritmo, eh Ocupamos 25 Porque se habían girado 10 Ahí me voy a quedar Porque sale uno de 7 ¿Eh? ¡Uy! ¡Uno nuevo, güey! ¡Uno nuevo! ¡Uno nuevo! ¡Troll, troll, troll! El troll over El troll over Vamos a ver No traigo, no traigo A ver, los cuento Son 3, 4, 5, 6 7, 8 9 Por favor Moradito, 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 moradito ¡Nadie! ¡Nadie, güey! ¡Nadie, güey! La gatita, güey El troll, güey El troleo, güey Está malo, güey Está tan chancho, ¿no? A ver, me va a salir, güey A ver, ahí va ¡Uno nuevo, güey! ¡Nadie, es el mismo! ¡Nadie, es la gatita, ¿no? Sí, güey ¡Hala! Bueno, al menos nos dieron a Shang-Chi, güey Al menos nos dieron a Shang-Chi ¡Hasta madre, güey! ¡Quiero a Kogus! ¡A Omega Red, güey! Para que las decisiones que vaya a tomar sean más fáciles No se te complique Sí, sí, sí Vamos a ver Tengo que reclamar de aquí, ¿verdad? Sí, sí, sí Estos Estos Vamos a tener uno que otro cristal de siete Sí, sí, sí Para abrir Uy, polvitos mágicos Nice A la mole Ok ¡Nada, ya pa' que la quiero! ¡Ya la mole! ¡Ya no! Porque si duplico a la mole en el cristal titán Hay chance, ¿eh? Aquí sí voy a reclamar estos Porque sí necesito las runas, ¿no? Sí Sí necesito las runas Ok Ahora tengo que comprar Yolk 120, dijiste 110 110 Bueno, a ver, vamos Espérate, espérate Espérate, que tenemos aquí Unos cristales que reclamamos Esto pueden dar de siete, ¿verdad? Pero... ¡A la bestia! Me dio tres de seis estos Estos no tuvieron tan mal, ¿eh? Más esquirlitas, más esquirlitas Nada mal Yo ahorita en los próximos cuatro, uno de siete Nah, na, na Oye, otro de seis, güey Subimos buena suerte en ese cristal En esos cristales, Paragon Creo que serán todos los Paragon que podíamos abrir, ¿verdad? Bueno, vamos a abrir Vamos a abrir estos ocho al madrazo Y checamos puntos para ver exactamente cuántos tengo que comprar Pero dijiste 110, ¿verdad? Sí Ok, vamos a ver ¡Uy! ¡Uno nuevo! ¡Uno nuevo! ¡Uno nuevo! ¡Hala! ¡Hala! Si fuera la cuenta del Ranger, ahí sí ¡Uno nuevo! ¡Uno nuevo! ¡Uno nuevo! ¡Uno nuevo! Son dos de siete, creo Oye, por fin, güey, esa no la tengo duplicada, no la había subido, amigo, ni siquiera pasaba en mi radar para subirla porque no estaba duplicada y ahora, uy, 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 uff, ok, a ver, Jolk, tengo 134 puntos, puedo conseguir 3 más, seguro que 110 más. Sí, ok, ok, confía en las matemáticas. Pero vamos a abrir los 3 que me son. Igual aún no llega el 0, bueno. Uy, 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 uy. Oye, oye, como que me está gustando abrirla así, eh. Oye, como que. Y luego decían por ahí que no iba a tener. Sí, 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 sí. 10, 20, dijiste 110, ¿verdad? Sí, voy a llegar hasta llegar a 90 ahorita. Acá van las runas. No, las runas, Pepe. Mis runas, wey. Las runas. Se fueron las runas. A las 5 de 6. Ya estoy feliz, wey, ya estoy feliz. Pero viene más, wey. Tengo ciertas estrellas aseguradas, ¿no? Sí, tengo 5, creo. Tengo 5 asegurados, creo. No, 4. 4, ok. Y el protector. Ok, a ver, vamos a echarlo para atrás porque no me gustó. A ver. Rey, dime. Ya. Ahí va. Ay. Este arreglo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Prestigio! ¡Prestigio, papá! Sí, me da prestigio, wey. Ahí todavía no se había sumado, ¿verdad? Creo que no. No. 24, 531 creo que tenía. Ahorita vamos a ver. Vamos a ver. Llevas 3 de 7, ¿no? No, ya se había sumado. No, ya se había sumado, ya se había sumado. Ok. A ver, señor Ranger. 3 de 7 lleva, Ranger. Dale, dale, dale. Ninguno nuevo. ¡Nada, Ranger, Ranger! ¡Puro de 5, Ranger! ¡Puro de 5, Ranger! ¡Puro de 5, Ranger! ¿Qué pasó ahí? Es el balance, bro. Tiene que haber un mal. Yo estoy igual que... A ver, señor Jolk. Dígame usted. ¿Cuándo? Ya. Uno nuevo. Uno nuevo. Es que yo no soy ballena, wey. Estos son puros troleos, wey. Todos los nuevos no han sido ninguno de 7, wey. Ha sido una blanca de una chill, wey. No. 5, 6, 7, 8, 9. A ver, ahí sigue. No, eso es de fern... ¡Sí! ¡Me tocayo! ¡Me tocayo! ¡Agué, wey! ¡Sí! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Bah! ¡Eso es todo, señor Jolk! A ver. Venga, venga, venga. Uno nuevo. No, mal no puede ser. ¡Vamos a calmarlo! Imposible esta acción. ¿Cuántos van? 3, 4, 7, 8 con Emma. 8, 9, 9. ¡Venga, wey! ¡Qué borroso! ¿Veo, no? ¡Nah, wey! ¡Ah, qué es, wey! ¡Ah, wey! ¡Qué troleo! ¡Ay, wey! Por eso tiene que ser ballena, wey! Para que no pasen estas cosas. ¡Sí, wey! ¡Para madre! Es que conseguí todos, wey. Nada, ninguno nuevo. ¿Eh? Nada. No, nada. ¡Madre! Esta estuvo buena. Malísima esta. Cuatro, ¿no? Cinco. A ver, no. Cinco. Cinco, ¿no? Cinco, sí. Sanchi. Domino. Gambito. Moleman. No, cuatro. ¿Cuatro? Cuatro, van, cuatro, cuatro. Cuatro, cuatro. A ver, va de nuevo, va de nuevo. Ahorita va el quinto, ahorita va el quinto. Dale, rey, dale. A ver. Ya. Nada. Nada, nada nuevo. Nada, ninguno, wey. Pero fueron cuatro de seis, wey. Mi apertura más pobre. Yo puro siete estrellas. Tú sacaste al Gambito. El Eric sacó al Moleman. Y yo voy puro cinco. Yo a Domino. Y a la otra. Y al Shang-Chi, ¿no? Sí. A ver, dale, Ranger. Tú me dices. Dale. Uy. 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 Espérense. No pueden tener otro torneo, wey. Ya son muchos, wey. Es que son muchos que no tengo, wey. ¿Qué clase de cuenta tienes? ¿Pero qué es esto? Seis. Siete. Echo. Nueve. Después de la Angela. Ah. Sí, 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 sí. Es de siete. Es de siete, señor Ranger. Es de siete, señor Ranger. ¡Bien, wey! ¡Bien, wey! Oye, señor Ranger. ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! Oye, buah. Se recuperó. Best decision ever. Haber invitado aquí a la gente. ¡Ay, wey! ¡Ay, wey! Dale, señor Eric. Culminamos con usted, señor Eric. Venga. Dame a Corvus. Ya. Bueno. Bueno. Solo un 6 y 3. Aquí no te podrían todo. ¡Hala, bestia, wey! Oye, me fue re bien, wey. Cinco, diez. ¡Ey, me faltan! ¡Me faltan más! ¡Faltan más! Sí, faltan más, de veras. Es verdad, wey. A ver, ¿aquí reclamo? ¿Qué me falta reclamar aquí? Eh... No lo puedes reclamar dos veces. Es que la de titán. Ah, el cristal de 7. El cristal de 7 garantizado. Las esquirlas de 7 igual. Sí, sí, sí. No, ya las había reclamado esas, creo. Runas. No reclame el selector, eh. No, no, no. Sí, 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 sí. Este va a ser el último. 1500 runas. Uy, ya no estamos pobres, al menos. Ya no estamos pobres. No, creo que... Sí. Ah, si llegas al selector ya no tienes que comprar más, wey. Así que ten cuidado. Sí, 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 sí. Ok. Me faltan 80 puntos, wey. Bueno, ahorita de que los abras. Ahorita que los abras es cuando se cuentan los puntos, ¿no? Sí. Me faltan 80 puntos, ¿no? Son... ¿Cuántos cristales? ¿40? Sí, pero tienes más. Tienes 40, creo. 20, tienes 20. A ver, tengo 20. Ahí. ¡Hala! Es que compré 20. Es que sí era muy exacto, wey. ¡Hala! Es que... Me la vendieron, me la vendieron a mil... El señor Eric me dijo que me iban a quedar como 9k de runas, wey. Oye, oye, señor Eric. Creí en tus matemáticas, señor Eric. Me siento estafado. Creo que me equivoqué igual al decirte eso. Porque tú tenías 24.000 runas, ¿no? ¿25? Por eso y... Y tenías... Tenías... Por eso tenías que gastar 23.000... Nunca había estado tan pobre. Sí, tenías que gastar 23.400. Sí, las matemáticas fueron exactas, todo bien. Ahí voy, ahí voy. Es que nunca he estado tan pobre. Yo recuerdo una vez que tenía... ¡Uh! 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 ¡Vamos acá al baldo! ¡Vamos acá al baldo! 4, 5, 6... 7... 8... Después de este. Dejó el Sabron, ¿verdad? Sí. Venga, venga, venga. Venga, morado, morado, morado. ¡Sí! 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 ¿Cuál será, güey? ¿Cuál será, güey? ¡Un jurado! Que sea Corvus o Omega, güey. Cualquiera de esos dos. ¡Oh! ¡Me están saliendo todos menos ellos, güey! El encantador. ¡Oh! El príncipe, güey. Oye, me están saliendo... Todos, güey. Todos los que no le salieron a Ranger. ¿Qué es esa suerte? Y le dije, ya, eh. Tú tienes más suerte que nosotros, ¿no? Dale, señor Rey. Te toca. Vamos a ver, a ver. ¡Ya! Ninguno. Bueno, 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 bueno. ¡Qué fallado! Bueno, bueno. Pero, fíjate que... O sea, ahorita... Ahorita puedo duplicar a cualquiera de los que ya me salieron y nos iríamos con la finta, güey. ¿Sí? A ver, señor Ranger. Otro siete, dice el Ranger. Dale, dale. Nada, 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 güey. ¡Nada! Este era más uno de seis. ¡Al menos uno de seis, güey! ¡A la bestia! Estoy marchando a muchos de cinco, güey. ¿Cuánto hizo? Voy a terminar quedándome. ¡Aló! Prueba... Prueba lo que es ser ballena por un día, dice. Sí, 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 sí. A ver, señor Yol. Todas sus runas farmeadas. Te toca. ¡Ya! Nada, güey. Por favor, que usen uno duplicado de siete. ¡Ay, ahora sí ya fueron todos, ¿verdad? Bueno. Sí, ya. La verdad no puedo quejar, güey. ¿Cuántos fueron? ¿Seis? Seis. 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 Dos duplicados y cuatro nuevos, ¿no? ¿Fue Domino y Shang-Chi duplicados? Primera duplica de Domino y Gambito. ¿Y cuántos nuevos? Tres. ¿Cuatro? Tres. Tres. A ver. El topo. Tres. El topo, longshot y mercurio. Entonces fueron seis, ¿no? ¿Qué? Seis de siete. A ver. Oye. Dios, estuvo, güey. Estuvo mucho mejor que... ¿El tuyo cuánto fueron? Dos, ¿no? ¿Verdad? Dos nada más. Dos nada más, es verdad. ¿Ves, Alex? ¿Por qué a veces no es bueno? No, reclámese el último. No reclámese el último. Si no, vamos a mandar ticket a medio. Ah, sí. Aquí. Oye, güey. Tuve nada, güey. Casi lo hago, güey. Salte de ahí, Pepe. Salte de ahí, Pepe. A ver, a ver, a ver. Ok, ya nada más, ¿no? ¿El alfa? ¿El delta? Creo que no había reclamado ahí las de siete. Las de alfa. ¿Cómo? ¿En serio? ¿En serio? Sí. Lo reviso, lo reviso. Lo reviso. ¿Estas cristalitas pueden dar de siete o no? No. No, esto va a estar de seis, sí. No, sí, seis. Sí, de seis, de seis. Estas son caquitas. Vamos a dejarlo. Pero ya lo van a tomar por... Nadie los tomó en cuenta, pobre. A ver, aquí. Eso no da puntos, ¿verdad? Solo en la emisión alfa nada más. Cristal, cristal. Estas son esquirlas. No, 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 no. Pero ese de seis te puede dar más que el de siete, ¿no? Ahí, si ves, te decía, te decía. Ok, a ver, a ver, a ver. No estoy tan ciego. Ok. Vamos a abrir dos cristales de siete primero normales, güey. Los normalitos. Para alejar un poco la... 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 Para que la mala suerte que vamos a tener sean en estos, güey. Ok. Entonces. Titán vas a abrir, ¿no? No, güey. No, no, no alcanzo para el titán. La dúplica de Warlock me incrementaría mi prestigio, ¿eh? Porque lo tenemos ya en rango tres. O alguno que ya tenga en rango tres sería increíble. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oye! Güey, no lo teníamos duplicado y ahora ya está por cuarenta. Oye, de aquí no me salgo, güey. Güey, y estuvo a uno de Warlock, güey. Pide... Pide rango tres ya. Sí, ya lo pide, ya lo pide. Lo está pidiendo a gritos. Dios, güey. No tengo nada para rango tres a ella, güey. Estoy muy lejos. Güey, había tres... Tres Warlocks pegaditos, men. ¡Perfecto, güey! A Spawn ya lo tengo, es primera dúplica, ¿eh? Jamás lo voy a usar, pero... Oye. Se ve más bonito duplicado. Oye, güey, estuvieron muy buenos estos dos cristales. Creo que me voy a ir mal en los otros dos. Nadie. Fueron dos, fueron cristales, güey. En los otros necesitas, güey, que te salga... Omega, ¿no? Omega Sentinel. Omega Sentinel. Omega Red y Corvus. Son los tres que me hacen falta, güey. Bueno, cualquiera. Ya sea Omega Red o Corvus. Soy feliz. ¿Y duplicar cuál de esos ahí? No, pues uso la gema, güey. Omega, ¿no? El pedo es que... Güey, sería chido que me salgan dos Corvus y un Omega. Y ya el otro... O... Sí. ¡Oh! ¡No! Dos Corvus y dos Omega. Si me salen dos Corvus y dos... Sí. Si me salen dos Corvus y dos Omega, puedo seleccionar en el selector tal vez la dúplica de Mole Man. O de Longshot o de Quilk Silver, güey. También. O a Omega Sentinel y le das la gema a alguien. Nadie. Sí, 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 sí. Cruz. A esa no la queremos. A esa no la queremos. Ya salió. Ya salió mucho, dice. Ya salió mucho en la otra cuenta. No, aquí no. A ver. El primero. Yo lo voy a parar. Todo esto van a ser girados, obviamente, ¿eh? Vamos a ver. Sí. Tenemos el primero. ¡Uff! Venga, Omega Red. Es la que menos quería. ¡No! ¡No! A ver. Señor Rey. Güey, tienes que conseguir uno de los otros, güey. Sí, ya sé, güey. Ya sé, güey. Señor Rey. ¡Ay! Tú tienes la elección, ¿eh? Me dices. Ok, yo te digo. Cuando ya lo vea claro, güey. Tranquilo. ¡Ya! Me va el Omega, güey. ¡Ah! ¡Sí! ¡A huevo! Era Omega o Corvus. Omega o Corvus. ¡Bien! ¡Bien! Y ahí nos quedamos. Y ahí nos quedamos, güey. Dale, señor Ranger. Le toca, güey. Usted me dice. Alta el Corvus, Ranger. Ya. ¡Nada mal! No ocupa la dúplica, pero oye. En rango 2 tal vez me pueda dar prestigio. Yo que no soy ballena. No se va para rango 3. Oye, me tocó sacarlo nuevo y duplicarlo, ¿no? ¿Sí? Oye, es verdad, ¿eh? Y lo sacaste en la cuenta de Pepe. A ver, señor Jolk. Usted decide a mi Corvus. Así que, dale. Ya. ¡Sí! 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 Corvus duplicado, güey. ¿Qué dieron a todos, no? A todos. ¡A todos, güey! ¡A todos, güey! ¡A todos te dieron, bro! Corvus duplicado con la gema, güey. Con la gema y escojo a un mega red, güey. Sí, por 20, güey. ¡A la tos! Quieres al Corvus por uno, ¿no? Sí, voy a tener... No, al Corvus lo voy a dejar por uno. Por uno. Ahí que se quede por uno. Por la inmortalidad. Sí, nada más va a tener la inmortalidad. ¡A la bestia, güey! Esa es la miniatura, güey. ¡Qué suerte, güey! ¡Qué suerte! Y a ver, te dije... Te dije que siempre te va mejor que a nosotros. ¡A la bestia! ¡No quería! ¡Odiame más! No quería. Y no quería, y no quería. ¡A la bestia! No me la creo, güey. Abre, esos cristalitos están ahí. A ver. A ver, a ver, a ver. ¿Cuáles? Ah, estos. Estos. Más iso, más iso. Por ahorita que vas a necesitar... ¡Hala! ¡Otros poder 6! Hoy es el día de abrir cristales, güey. ¡Oh, su madre! El de 6 aquí era como un 7, ¿no? Probablemente, güey. Sí. Sí, porque era 0,9, creo. Sí, sí. Era como un 7. ¡Ah, su madre, güey! Ok. Ahora sí. Reclamamos el último objetivo. Aquí agarramos a Omega Red. Lo duplicamos. Excelente. Y ahora... ¿Qué me hace falta reclamar aquí? Un 15 objetivos. ¡Ah! Todos los de... Sí, polvos y todo. Sí, sí, sí. Voy a esperar, voy a esperar. Ok, aquí ya nada. Ok, perfecto. Cristales, el evento ya ha culminado. Vamos a ver ahora a luchadores. Vamos con Omega Red. Subida de nivel. Y la decisión más importante, o sea, esta aquí. Despertado el Corus, ya. Ok. ¡Wow! A ver. ¡Hola! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Wow! Y el Alex voy a tener que gastar en cristales para completar. Güey, conseguí todos, güey. Es que luego, güey. Dos años creo que van a ser para que vuelvan a salir, güey. Güey, creo que voy a subir... Creo que voy a subir a Omega, güey. A rango 3. Es más sólido, güey. Es más sólido que Corvus, güey. Corvus se queda en rango 2 y Omega se va a rango 3, ¿verdad? De una. ¡Vámonos! ¡De una! ¡Vámonos, güey! Siempre fue Omega Red, güey. Siempre fue Omega Red. Y de una vez... A ver. Y te va a dar prestigio. Sí, por eso tú una vez se va a rango 3. ¡Vámonos! 521 tenías de prestigio. 24, 521, ¿no? Sí. Ajá. Dios, ¿cuántas 7 estrellas conseguimos, güey? No manches, qué suerte. Dos rachas más de arena. Oye, sí. Ahorita que ya usé a mis 7 estrellas, los voy a usar ahorita estos. Sí. Ha sido más farmero, dice. Hay que recuperar la runa, güey. Eso no es de... Alá, qué buena apertura, ¿eh? Buenísimo. No sé si ha habido alguna mejor por el YouTube, chavos, ¿eh? Pero, wow. Dejen en los comentarios, déjen en los comentarios. Los comentarios los dejan, chavos. ¿Te dieron 10 de 7 estrellas? Creo que sí. Bueno, no, 6... 9. 9, 9. Bueno, 9. Bueno, 9. Técnicamente fueron 11 porque abriste 2 cristales de 7, ¿no? Más. Ajá. Yo todavía no encuentro la lógica de que una persona habrá 5 cristales y 2 de 7. ¿Por qué? Uno en los pies. Tuve una foto. Sí, tienes suerte, güey. 5 cristales y 2 de 7. Y nosotros abrimos 30 y no nos dan nada. Y nada. ¿Cuánto prestigio tenía, Rey? 521, ¿no? Sí, 20. Tengo que subirle hasta máximo nivel, ¿verdad? Sí. Chavos, una locura, ¿eh? Ah, guau. Qué loco, güey. Todo bien que te convencimos. Todo muy bien. La neta sí, güey. La neta sí. Estuvo bueno, estuvo bueno. Todo el partido convenciéndote. El Real Madrid, el triunfo del Real Madrid le dio. Nos dio la suerte. No, 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 porque hay muchos haters, güey. Chal, ya lo dejado de dislikes. No, dislikes. El dislike de Moisés. Hola. Hola. 300 de prestigio. 367. Sí. Oye. Ajá. Ala, chequea. Mira, y el título que tiene. Moradito. El título moradito. Corrado, rey de los muertos. Mítico. Tengo el mítico también. Oye. Ya estamos bonitos, ¿eh? Bueno, chavos. Pues esto ha sido todo por el video. Ya luego, obviamente, van a ver gameplay de Omega Red. Muy seguramente me voy a asignar con él. Así que se viene, se viene. Buenos videos de él. Wow. ¿Qué puedo decir? Muchas gracias a los invitados al video. Ustedes me dio muchísima suerte, como siempre. Despídanse de los viewers del canal. Ahí nos vemos. Dejen su like. Y bueno, chavos. Ahora sí yo me despido. Nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho. Bye. Bye.